Clarines de toda la región dijimos, Rafaela, Sunchales, Vino Montero. Claro, porque se devuelven la visita. Exacto. Ellos habían estado, los de Brickman, en una milonga que se hizo en Rafaela el fin de semana anterior y ahora también le devolvieron la visita. Mirá qué lindo. Bueno, bastó solamente unas horitas para sacar todo y reacondicionar el viejo galpón para la milonga, ¿no? Dijimos, y lo explicaban uno, Ani Fernández y la orquesta Cuartetango, en este caso Raúl Capello, estuvo, ¿no? Le puso música en vivo. Y esa pista, según lo que me comentaban uno, que nos iba pasando algunos videítos y algunas fotitos, siempre en movimiento, la gente baila, disfrutó de la milonga todo el sábado. Así que también a los que quieran escuchar música, mirá. Mirá cómo baila. No es fácil bailarlo. Admiro a los bailarines de tango. Hay que hacer piruetes. Yo puedo pegarle patada en los tobillos al que está al lado, a todos lados. ¿Quién estaba? Ah, el Mauri. Ahí está, ahí está. ¿No baila tango Mauricio? No baila. No, no me lo imagino. No lo he visto bailar. Anoche estuve hablando con Mauri un rato, ahí en Urbana, y después nos vimos comiendo chocolate. Le digo, che, estamos en todos lados también nosotros, ¿no? No nos perdimos. De un lado y del otro. Bien, bien. Bueno, entrega de reconocimientos, lo vemos ahí a Germán Argañarás. Nos quedamos con ese material también, con algo de música. Disfrutemos de lo que pasó el sábado a la noche acá en Brinkman. Lo vemos. ¡Vamos! 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 Muy lindo, muy lindo.